en la ruta al Atlántico. Iniciábamos esta emisión informándoles sobre un tráiler que da vuelta en la ruta al Atlántico. Precisamente para tener más información de lo que está sucediendo en el progreso, nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal Amilcar Rodas. Amilcar, muy buenos días, cuéntanos la situación que se está viviendo en estos momentos. Buenos días, Gabriel Pizzi, quiero dar a conocer de Guatemala que en horas de la madrugada se percante sobre la carretera al Atlántico, kilómetro cuarenta y seis, donde este remolcador que viajaba con dirección hacia la ciudad capital procedente de Puerto Barrio, cuelca en esta curva de riesgo, curva que ha sido denominada de la muerte, debido a la gran cantidad de accidentes que ocurren continuamente, el domingo reciente acaba de ver uno de forma similar, una cisterna, pues, cuelca, y ha sido denominada la curva de la muerte por la cantidad de accidentes, y que hace años también se dio presencia que dejó varias personas fallecidas, donde un remolcador, pues, cuelca y cae sobre un autobús, y hoy, pues, en las horas de la mañana llovía, entonces, esto pudo ser una de las causas, quizá, que provocó este percance, donde el piloto está en la iglesia, pero sí está obstruyendo un carril con dirección hacia la ciudad capital, no tenemos presencia todavía de autoridades, y técnicamente, los cuerpos de corrobongueros voluntarios se hicieron presentes en horas de la mañana, para analizar, pues, al conductor de este remolcador, quien salió ileso, y también tenemos a los custodios de esta carga que están, han colocado algunas ramas sobre un carril para prevenir a los conductores, que es un área de peligro, debido a que este remolcador se encuentra volcado, entonces, hasta el momento, pues, no se ha producido ningún otro percance, también no hay confesionamientos, espacios están pasando con el carril con dirección hacia la ciudad capital, está en presencia, falta pues la presencia de las autoridades, dentro de esta gente de Provial, que en pocos minutos creo ya que estarán llegando, para poder señalizar debidamente el área, establecer el protocolo, para poder trabajar en esta área, y poder levantar este remolcador, que según nos pasaba, nos pasaba un señor de una grúa, pues, será bastante difícil, es bastante difícil el área por la curva, poder levantar este remolcador, pero eso será, pues, más tarde, cuando ya tengamos presencia de autoridades, que puedan restringir y manejar de la forma adecuada, este percance, poder liberar completamente la carretera con dirección hacia la ciudad capital. Amilgar, buenos días, se conoce la versión del piloto, que fue lo que sucedió, le fallaron los frenos, iba, no sé, alta velocidad, no conoce la carretera, pestañó, como decimos en buen chapín, o bien por el asfalto mojado, pues, no tuvo control debido del vehículo, y si es un vehículo de carga pesada que iba cargado, o iba por la carga. Sí, este viene cargado, viene de Puerto Barrio, con dirección hacia la ciudad capital, como decía, no hay ninguna autoridad presente todavía, entonces, el piloto no ha querido expresar las causas, de lo que sí, nosotros tenemos conocimiento, porque estuvimos llegando desde las cuatro de la mañana a este lugar, este está lloviendo, entonces, el área está señalizada como área de peligro, la curva, el agua, quizá el desvelo que traen estas personas por conducir durante la noche, pudiesen haber sido algunas de las causas que generan, generó este accidente, pero sí, el área de riesgo, porque el domingo, como les decía, hubo un accidente, y es continuamente la cantidad de accidentes que corren en esta curva, denominada la muerte, pues, que combinando quizá un acto inseguro y una condición insegura, se puede producir un accidente, y esto es lo que vemos continuamente en este tramo llamado de la muerte, jurisdicción del municipio de San Antonio de la Paz, en el departamento del progreso, el tráfico, pues, está libre, como decimos, en la ciudad capital, pero sí, ahí en prevención, los custodios de esta carga, se han colocado algunas ramas para poder señalizar y decirle a los conductores que deben disminuir la velocidad para evitar otro percance. Amílcar, ¿se sabe qué llevaba este vehículo que transportaba? No, todavía no, como dice el piloto, pues, no quiere dar información hasta que haya alguna autoridad, ¿verdad? Entonces, ellos se resguardan, son celosos de poder dar a los medios y esperan la presencia de autoridades para poder dar a conocer quizá las causas y qué es lo que transporta y la mayor información que las autoridades vayan a requerir. Estamos en espera de esa información y en el lugar para que el piloto, pues, nos pueda expresar qué era lo que llevaba y hacia dónde se dirigía específicamente. Bueno, con esta información, por el momento nos quedamos con estos datos. Estaremos en contacto más adelante con Amílcar Rodas, nuestro corresponsal en el área de El Progreso. Recuerden, hay un tráiler volcado, completamente de lado, como ustedes observan, está obstruyendo un carril. Hay circulación lenta en este tramo, pero pues no obstruye ni obstaculiza al 100% el poder ingresar, digamos, a la ciudad capital, poder continuar el camino hacia la ciudad capital. Es un tráiler que se conoce, venía del área de Puerto Barrios y se desconocen los motivos, las causas por las cuales, pues, queda así, como usted lo ve, de lado, totalmente volcado y, pues, el piloto aún no ha querido dar ningún tipo de declaración. Están esperando que lleguen las autoridades, que llegue la grúa y como está cargado, tú sabes, Gadiel, es la forma en poder maniobrar mejor los vehículos cuando están así, es descargarlos primero, es decir, pasar la mercadería de un furgón a otro y luego ya pueden maniobrar el darle la vuelta y jalar. Claro, vacío es muchísimo más fácil manejarlo, pero el punto básico es que está en esta curva bastante pronunciada y es lo que, pues, de una u otra manera, pues, complica la situación por el punto, así que ya estaremos al pendiente cuando lleguen las autoridades y empiecen, pues, todo este proceso. Lo que cabe destacar es que el piloto salió ileso de tremendo accidente.